Supongamos que tenemos una tabla como la que se presenta aquí, donde tenemos una columna de precios, otra columna donde ya hemos calculado el IVA de esos precios, y una última columna donde queremos averiguar el precio final. Sabemos que para averiguar el precio final, tenemos que escribir el signo igual, la primera célula que queremos sumar, en este caso P3, el signo más, C3. Le damos Enter y obtenemos el resultado. Para obtener los siguientes resultados no es necesario que yo escriba en todos los casos las fórmulas. Imagínense que si tuviesen miles de filas, tendrías que escribir la fórmula mil veces. Por suerte Excel trabaja con lo que se llaman referencias relativas, y eso nos permite usar el manejador para copiar la fórmula. En la clase anterior vimos cómo se trabajaba con el manejador. Simplemente la celda activa, el vértice inferior derecho, tiene un pequeño cuadradito que llamamos manejador. Cuando nos situamos con el mouse sobre ese pequeño cuadradito, mantenemos presionado el botón izquierdo y arrastramos, lo que ocurre es que copiamos la fórmula que estaba en D3 hacia el resto de las celdas. Al largar, se copia automáticamente. Ahora bien, ¿por qué cuando yo copio no sigue sumando B3 y C3? Si yo lo que escribí era B3 más C3. Justamente lo que hace la Excel es que cuando cambio la posición de la fórmula, los argumentos de la fórmula varíen en la misma medida en que varía la posición. Si yo paso de D3 a D4, varíe en un lugar la fila. Por consiguiente, los argumentos de la fórmula van a variar en un lugar la fila. De B3 pasa a B4, de C3 pasa a C4. Y efectivamente, la fórmula que tiene que aparecer en D4 es D4 más C4. Y así con cada uno. Ahora lo que queremos hacer es calcular el descuento. Es decir, al precio final queremos saber cuánto le tenemos que descontar si el descuento que vamos a aplicar es del 10% del precio final. El cálculo es bastante simple. Sin igual. El precio final por el porcentaje de descuento que lo tenemos en H2. Estoy oyendo. Ahora bien. Si hacemos como hicimos previamente, es decir, ir al manejador y copiar la fórmula hacia abajo, vamos a ver que no nos devuelve el resultado correcto, sino que nos da la celda vacía. En realidad, nos da 0. ¿Por qué ocurre eso? Como dijimos previamente, cuando copio una fórmula, esa fórmula va a variar los argumentos de esa fórmula de acuerdo a cómo varíe la posición de la fórmula. Si la fórmula que está en E3 la pasó a E4, entonces, los argumentos de la fórmula van a variar en una fila. De D3 pasa a ser D4, fíjense, y de H2 pasa a ser H3. El problema es que en H3 no tenemos nada. Sabemos que cualquier número multiplicado por 0 da 0 y por eso obtenemos este resultado. Hay veces, como en este caso, que yo quiero copiar una fórmula, pero no quiero que alguna de las referencias de las celdas de la fórmula, es decir, alguno de los argumentos de la fórmula o función, no quiero que varíe. Cuando yo no quiero que esa celda varíe, varíe, es decir, que esa referencia o ese argumento varíe independientemente de cómo copie yo la fórmula, lo que tengo que hacer es escribir el signo pesos. Pesos H, pesos 2. Entonces la fórmula ahora me queda D3 por pesos H, pesos 2. Si vuelvo a copiar la fórmula, van a ver que ahora sí obtengo el resultado del 10% del precio final en cada uno de los casos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos? Cuando paso de la posición E3 a la posición E4, los argumentos de la fórmula variarían en un lugar. Efectivamente, D3 varía y se transforma en D4, pero H2, como puse el signo pesos, es decir, hice de esta referencia una referencia absoluta, al copiarla sigue quedando como H2 en todos los casos. Alguno de ustedes me podrá decir ¿Por qué en lugar de multiplicar por H2 no multiplico directamente por 10%? Es decir, ¿por qué no escribo una fórmula que sea igual de 3 por 10%? Simplemente porque si yo quiero variar el descuento, por ejemplo, aumentarlo, lo único que tengo que hacer es volver a escribir, es variar esa celda, y al darle Enter, los resultados se me actualizan. Gracias. 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 Gracias.